Bueno, este es un tutorial que ya quería hacer hace un tiempo Voy a seguir con el otro juego también Vamos a crear un terreno Vamos a hacer una carretera Bien, aquí tenemos ya nuestro terreno Aquí al lado tenemos nuestro coche Vamos a hacer un juego de coches En 3D, también lo quiero hacer en 2D Pero de momento vamos poco a poco Este video es muy pequeñito Bien, vamos aquí Y vamos a instalar esto Lo que os estoy poniendo aquí Lo hacemos desde el principio A ver Vamos aquí, Window Manager Y aquí en paquetes Instalamos esto Y ahora vamos a instalar otra cosa Un segundo que cargue Que esto va más lento que el caballo el malo Bien, aquí va a ser la carretera La vamos a instalar Como hemos instalado anterior Bien, ahora creamos un material El material lo voy a poner aquí en el césped O lo podemos poner directamente Yo directamente voy a poner aquí el césped Y lo voy a poner en mi terreno Voy aquí Al terreno Aquí hay una ruedecita Y aquí Vamos a poner Aquí el césped Bien, ahora podríamos poner montañas Arboles Pero yo lo que voy a hacer Va a ser una carretera Voy a poner aquí mi coche No, yo creo que Espérate Este sería el coche Está sin ruedas Pero voy a poner ruedas Y lo voy a eliminar Vamos a poner la carretera Vamos a hacer Perdón, en objetos Y aquí Le damos que sí Y ahora vamos a crear una carretera Vamos aquí Y vamos a agregar aquí Agregar objeto nuevo Bien, ahora lo que vamos a hacer Va a ser con el teclado Snip Y el botón del ratón Vamos a ir haciendo la carretera Bueno, yo esta carretera No la voy a hacer Voy a darle a la control Z Bien, aquí será nuestra carretera Lo que quiero hacer es juntarla Pulsamos sobre la carretera Y aquí abajo En close En cerrar Aquí Aquí Y ya tenemos nuestra carretera Este tutorial es muy pequeñito Pero poco a poco Vamos a ir haciendo el juego En 3D Botón, 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 Botón Vídeo, Vídeo, Vídeo ¡Suscríbete A 올라 Vamos a ir yorthos ropa! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.